Los rectores y padres de familia de los colegios oficiales de Valle de Dupar están muy preocupados por la falta del servicio de internet y porque no ha funcionado el proyecto de modernización de la entrega de notas debido a que Confasesar, operador del contrato del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, no ha dado para implementar el software que requieren los 40 colegios del municipio. Y estamos solicitando al operador de este convenio que es Confasesar que por favor agilice el tema para poder nosotros editar las notas y poder entregar las notas a tiempo, que es lo que debe asumir cada colegio como responsabilidad. El secretario de Educación Municipal, Adrubal Rocha Lengua, reconoció que existen fallas en el servicio de internet, lo que afecta el funcionamiento de las instituciones educativas. Hemos tenido fallas con el servicio de internet en las últimas semanas aquí en Valle de Dupar. En este momento la empresa UNI, que es la que ofrece el servicio, para poder funcionar los colegios estamos funcionando con un mínimo de ancho de banda. Frente a las fallas en el programa de notas, dijo que Confasesar no lo ha implementado totalmente y eso ha obligado a algunos rectores a pagar la digitalización de las notas de sus estudiantes, lo que podría configurar una falta administrativa al pagar el Estado dos veces por el mismo servicio. Tenemos una dualidad, si podría pensar así, de que a pesar de haber un contrato que ganó Confasesar, que es el operador a nivel nacional para este tipo de registro de nota y no se haya dado, pero también es cierto que la obligación de nosotros que nos asiste a entregar la nota y por eso hay un educativo que han contratado. Los rectores le reclamaron fuertemente al secretario Rocha Lengua en reciente reunión realizada en el Colegio Loperena Central y le exigieron soluciones definitivas a estos dos problemas.